¿Qué es lo más fuerte que vas a tocar? Yo he vivido intensamente esto de la percusión y tengo un amor por el foso, por la ópera. La zarzuela. Yo soy un timbalista de foso, un músico de foso. Me cansé de quejarme. Siempre tenemos un problema en Lima que tenemos formados en las escuelas, en los lugares donde se imparte enseñanza, un percusionista que está direccionado a ser solista. No está mal, ¿no? Pero no está sujeto a la realidad peruana. ¿A qué me refiero? Que la realidad peruana exige un percusionista total, un percusionista todoterreno, una chica 4x4, que pueda tocar música popular, que pueda tocar barras, que pueda tocar timbales, con una técnica sólida. Pero que no solamente vaya direccionado a ser un solista, porque después lo vamos a perder. Se va a dedicar a ser director de orquesta, o educación musical, cualquier otra cosa menos lo que su alma le dijo al principio que tenía que ser, que es percusionista, un percusionista total, un percusionista capaz de desempeñarse en cualquier área de la música. No solamente tocando, haciendo arreglos, componiendo, grabando, ¿no? Todas las áreas, produciendo, todas las áreas que la música te puede permitir en estos tiempos en donde la música no solamente es un, es un, no solamente es una escape del alma, no solamente es una, es un arte que se cultiva y que se desarrolla, sino que también es un producto del cual se puede vivir y se puede vivir bien. Entonces, pero para poder vivir bien necesitas las armas que tiene que tener cualquier músico, ¿no? Yo siempre lo comparo con los médicos. Si uno tiene la posibilidad, bueno, se enferma, Dios no quiera, se enferma, ¿a dónde acude uno? ¿A un médico que estudió diez años, ser hume, y qué sé yo? ¿O a un chamán? Que no está mal, pero que sea una persona empírica. ¿Qué te dice la razón? Que tienes que buscar un médico, ¿verdad? Entonces, la idea de fomentar la creación de un percusionista completo, un músico de calidad, un músico que pueda, capaz de resolver los problemas de la orquesta sinfónica, los problemas del grupo de música popular, exige una preparación diferente. No te puedes ir ya a la guerra solamente con un puñal como Rambo y vencer a todos. No, eso no se puede hacer. Para irte a la guerra tenías que ir sumamente armado. Si no, la cosa está condenada a perderse. Y las armas, pues es, la armonía, el manejo de teoría completa, el poder tocar barras, el poder tocar piano, el poder tocar percusión latina, el poder tocar timbal, saber cómo es esto, poder reparar tu instrumento, poder grabar. Eso te da un mundo, una serie de posibilidades de supervivencia o de vivir bien. Es diferente tener un solo trabajo que poder hacer 15 trabajos. 6. Sigue 1. Sigue 1. Sigue 1. Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz